Para mí, Clash Royale y FIFA están al mismo nivel y para mí están por encima del LOL Quedamos con chicas por primera vez, mi compa Para mí, Clash Royale y FIFA están al mismo nivel y para mí están por encima del LOL Pobre Ibai, es que sí me da vibes como de un niño que diría eso el Ibai Un niño que no tiene Play ni PC, ¿sabes? Y que solo juega móvil ¡Qué perro oso! Para mí